Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo del Porte Quiero, con buena asistencia a la profesora Guacet, como siempre antes de empezar, invitarlos a lo que es la próxima semana, que es la última semana de febrero, viene el martes 28 un gran amigo de Lo del Porte Quiero, que es David Vanegas, que han estado al lado de los míos desde mucho antes de hablar con esto, que es el contexto, amante de la luz, el dibujo y la geometría, y nos va a hablar, se llama Apuntes sobre iluminación navideña, el día jueves 2 de marzo, ya para empezar marzo, ya tenemos la programación, estamos ahí poniendo detalles, viene Miguel Jaramillo, alguien que también ha estado en Lo del Porte Quiero, es consultor de comunicación en el cadáver de gobierno, con marca personal en redes sociales, eso es lo que hay el próximo jueves, con eso cerramos el mes. También recordar que lo del aporte voluntario, pasan los carritos, uno tiene cartomanías para que se lleven ustedes, el otro es el aporte, obviamente el que el aporte se complete, para eso es lo que se sostiene hoy, porque quiero. Bueno, sin más los dejo aquí con Jory Mormovic, nosotros se vamos a presentar mejor, con cerveza artesanal, el arte mineral y hacer cerveza en casa. Muchas gracias muchachos y un aplauso para ustedes. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jory Guerrero, pues este cuenta de la cerveza artesanal, comenzó hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Pero en el mes y realmente lleva poco. Pero yo no quiero sentarme por ahora en México, quiero hablarles un poquito de el parter, de cuáles son los motivos que nos llevan a hacer cerveza, y cómo esos motivos nos están en cubano, no nacieron ahora, no nacieron aquí, es porque no tienen que nada, ¿cierto? Entonces, no soy como mi hija de tuyo. Entonces, bueno, ahora, lo primero es lo que voy a tratar la charla, vamos a hablar primero de la historia, después de los retos, lo que es CRC0C, CRC0C0C0, lo que es tener una micro cervecería, y por último, el escrito colaborativo, ya se está fermentando un pesante de cerveceros caseros, pésicos, cervecerías no solo en Medellín, sino en la ciudad de Bogotá, Cali, Barranquilla, una cantidad de nutrientes en el estado. Bueno, entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, ustedes, antes de empezar, si han tomado cerveza artesanal, cuáles han tomado, si conocen un poquito del cuento, si han llevado las tomas cerveceras, que hacemos constantemente, ¿saben ustedes hablar un poquito de cerveza artesanal? Bueno, pues para saber, ¿qué tenemos? ¿Alguno sabe sobre cerveza artesanal? ¿Alguien sabe sobre cerveza artesanal? ¿Alguien me ha empezado a probar? Bueno, voy a dar presentado que sí. Pero entonces, vamos a empezar. La historia de las cervezas artesanal, podríamos gastarla incluso en las tablillas humanas más atrás, ¿cierto? Pero, yo voy a empezar desde ahí. Bueno, me sorprende a, donde ya hay los primeros granos que son, digamos, utilizados, ya hay agricultura, ya hay vasijas, ya hay cerámica, ya hay todo un proceso que permite la elaboración de la cerveza. Es donde, precisamente, hay datos escritos de que surgen, ahí las llaman siracuna. Y es muy interesante porque las descripciones es que ponen bien a la gente. Y es algo que nos pone bien a todos. Entonces, la primera conclusión que podemos hablar es que las cervezas nos ponen felices. Y él es de ahora. Es de hace 4.200.000 años. Bueno, entonces, la historia sigue. Porque no había código de policía. Andrew. Entonces, la historia continúa. No solamente, pues, los apuntamientos, sino también los taxíneos y los caldeos. Ellos querían estas recetas. Pero hay un problema, ¿cierto? Que ellos también lo conocen, pues, como... Faltaban un montón de miles de años para poder tener las técnicas que se dio para hacer. Y saber que ni siquiera existía la evaduja. Entonces, en ese tiempo, el sabor es extraño. El sabor es ácido. O sea, tal vez usted pueda dar una chicha o comer algún lugar del país. Esas recorretas. Y salvajes. Así, así. Bueno, entonces, no sé qué pasa. Espérate que después se queden soltando. Soltando un segundo. Ahí, dale, dale. Listo. Vamos, nos levantamos. Nada. Bueno, entonces, lo primero es un sabor distinto. La cerveza es un sabor diferente. Totalmente nuevo. Para hablar un poquito del proceso, voy a adelantarme. Lo que hacemos es mantear gramos. Es como cuando haces café y lo llevas a una cafetera. Entonces, haces un extracto. Y ese extracto es el que hierbas. Ahora, ¿qué logras con el refrigerio? Que se mantiene una cantidad de hermosas y bacterias. Pues lo sabemos, en ese tiempo simplemente se veía. Los que tomaban agua del río, pues se enfermaba. Y los que tomaban cerveza, no está. Entonces, ya comenzaban a ver unos patrones. Bueno, entonces, los asílios. Ustedes ya están presentos de los medios que ahora les voy a hacer. ¿Qué les conocéis? Bueno, aquí, las referencias bíblicas. En la Biblia aparece como secada. Y hay algo interesante. La transmite de familia en familia. Hay una tradición. Hay una transmisión oral respecto al tema de la elaboración de la cerveza. La cerveza es conocimiento y también tradición. ¿Cierto? La elaboración de la cerveza. Vos puedes comenzar a hacer en tu casa. Pero toda esa cantidad de detalles que hacen la elaboración de la cerveza. Vas a ir tomando nota. Comenzas con las temperaturas. Después de ir a investigar sobre las salas que hipotizas. Sobre el pH. Que va a tener la bebida, etc. Son muchos detalles. Bueno, los egipcios. Y aquí es donde realmente hay cosas muy interesantes. Aunque no vamos a tener tiempo de comunizarles. Se llama SITU. Y la cerveza es elaborada por sacerdotizas. Creo que ahí vale la pena decir y mencionar que las mujeres tienen un papel muy importante en la elaboración de la cerveza. Y no solamente en Egipto, sino también en toda la edad media. De hecho son las mujeres las que obviamente se encargan del freno y todo lo que implica las labores domésticas. Y la cerveza se hace por ellas. Obviamente pues la cerveza no va a tener todo el proceso de fermentación como la elaboramos hoy en día, sino un proceso distinto. Mucho menos, se hace cada día. Bueno, por mujeres que fue muy venerada. Bueno, ¿quién hizo la receta? ¿Quién hizo la receta? La receta la hicieron los egipcios, los medios, utilizaron cebac. Y sobre todo aquí, realmente no podemos hablar de cerveza. No se llama cerveza en esta regla. Utilizan hegibre, utilizan asafrán, humed y canela. ¿Cierto? Entonces de aquí, por ejemplo, las recetas que se han utilizado en la edad media van a partir de los textos que se descubren en este momento y que se escriben. Bueno, la cerveza es antiquísima. Entonces tenemos varias características. Nos hace feliz, es una tradición, es muy antigua. Bueno, los griegos. Aquí va a haber un álbum, ¿cierto? De lo que es el vino y lo que es la cerveza, ¿cierto? Porque es el tema del vino, pero realmente iglesia, si usted toma la cerveza, será más bien bárbara. ¿Cierto? Incluso, no voy a comunizar, pero Aristóteles decía que era una bebida feminada. Bueno, porque el vino de una manera muy estilizada, ¿cierto? Entonces la utilizan también en celebraciones, también con un carácter actual, en las victorias. Y su nombre se nombran a la diosa Ceres, que allí en el servicio a su nombre. Bueno, entonces es un contacto con la tierra, es la diosa de la agricultura, ¿cierto? Y su uso es vestido y brilloso. Hoy sigue siendo vestido. ¿Cierto? Bueno, los griegos y los romanos, aquí ya comenzó el asunto que hoy todavía enfrentamos este rollo. Y es que, bueno, tienen técnicas de elaboración, ¿cierto? Pero además de eso, ya le ponen un precio estándar y ya comienzan con la normatividad. ¿Quién es? Es estudiado de derecho, saben que es que... Es el estudio de derecho, pero tiene que leerse el código normal y muchas cosas. Ellos inventan toda esta normatividad. Inicio de la normatividad. Hoy, por ejemplo, como cerveceros caseros, estamos enfrentando una cantidad de retos impresionantes. PPM, INVIMA, pues, lo normal, pero nos quieren medir con el mismo rasero que miden a grandes industrias. AVE y AVE y AVE y AVE son 10.000 cervezas por cada una que destapamos nosotros. Entonces, no sé cuántos miles de hectolitros será en comparación a los litros que hacemos nosotros. Bueno, en fin, entonces ahí comienza este tema. Bueno, la iglesia en Bélgica, que es un tema bastante apasionante, los belgas con la cerveza, ¿cierto? Entonces, la cerveza salva de la plaga, saben pues que le dan medidas a desarrollar todo este cuento de la peste negra. Y San Arnoldo le dio, o sea, me lo copié mal, San Arnoldo arrojaba una cruz a todos los barriles de cerveza para santificarlos, para que no llegaran a enfermar a nadie. Pero obviamente pensaban que la causa era lo que olían, lo que tomaban, sabían que era la picadura de la pulga, bueno, en fin. Entonces, dentro de cada barriles una cruz. Y una frase que me pareció bien interesante de esta época fue, por el sudor del hombre y por el amor de Dios, llega la cerveza del niño. Muy amoroso el asunto del niño. Ahora los belgas, en el nivel que estamos, pues, quien se ha apasionado de las cervezas belgas, como el compañero aquí, que le interesa mucho, tomarse una sour, una cerveza ácida, eso no es como tomarse una Club Colombia, o una ale artesanal, no. Es una cantidad de sabores, aromas impresionantes. Bueno, entonces, aquí la cerveza es un antídoto para la plaga. Y recordemos que la cerveza tiene ese carácter de, o sea, en su elaboración hay un proceso de vida. Entonces, no solamente se van a eliminar microorganismos, pues, entonces va a permitir, pues, mayor saludidad. Bueno, llega el siglo XI. Aquí le agradecemos una vez más a las mujeres, Santa Indegarta, una abadeza. Es la primera que utiliza el lúpulo. El lúpulo lo utilizan los mujeres para reprimir sus deseos sexuales. Es primo, pariente de la marihuana, pero no tiene que darse de ser. Sí, en serio. Y, no, hagan un caldito de lúpulo y verán. Bueno, entonces, la morronguera que te da cuando tomas cerveza es ocasionada también por el lúpulo. Obviamente por el alcohol, pero el lúpulo tiene algo que... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se cultiva en Secundovagia y Indegarta le encuentra esa función. Recordemos que el lúpulo también tiene como la miel, cualidades sanitizantes. Entonces, bueno, eso queda ahí en el criterio. Mucho más que agradecer a las mujeres. Siglo XIII. Entonces, ya comienza lo que habían heredado los romanos, ya comienza a ejecutarse. Entonces, la prohibición del lúpulo, la primera prohibición de cortar o sembrar o regalar lúpulo, la es el rey o el seslado y se castigaba con pena de muerto. Bueno, recordemos que en Colombia algo pasó así parecido, pero en el caos, pues, pero aquí no creo. Bueno, entonces, se limita el acceso a materias primas. Aquí en Colombia lo hemos vivido en los cerveceros caseros variadas. Bueno, los monjes, un tema bien interesante, muy apasionante cuando hacemos cerveza, el tema de la intención y de la mística con la que esta gente elabora la cerveza y algunos no la beben. Pues eso es algo increíble. Si hacer cerveza no puede ser la bebé. Eso me parece muy claro. Bueno, ahora, los monjes, aparte de que tenían acceso al conocimiento, pues, por las bibliotecas que tenían, en ayuno, en cuaresma, tomaban seis a ocho pintas. Una pinta tiene 700 centímetros cúbicos. Y usted en ayuno, y recordemos, una de, eso puede tener, no sé, siete grados, seis, de seis a siete grados. Claro, entonces, obviamente la cogían, pues, para coger fuerzas y seguir orando. Bueno, el conocimiento es lo más importante, vale, resaltar que los monjes tenían acceso a todos estos, a todos estos textos. Y es algo, una misión del cervecero casero. También la invitación a que hagan cerveza. Cervecero casero debe aprender, debe leer. En esos 17 días que la cerveza está fermentando, te la pasas mirando libros, te la pasas viendo videos, informándote. Bueno, sale el primer decreto de la cerveza, St. Jan Prydus, en Bélgica. El objetivo es que la receta de la cerveza siga inalterable. ¿Cierto? Entonces, la cerveza tenía muchos cambios. De eso, por ejemplo, voy a adelantarme en el tiempo. Había una prueba de calidad en Inglaterra. Es que, bueno, alteraban la cerveza. Para saber si la cerveza era lo que se supone que era. Alguien se ponía unos pantalones de cuero, tiraba la cerveza en una silla y se sentaba hasta que se calentara. Hasta que se calentara. Si se paraba de los pantalones, se pegaban efectivamente a la cerveza. Que recuerden, pues, que las cervezas inglesas tienen mucho contenido de azúcar en esta época. Y son de mucho cuerpo. Y si no se pegaban, entonces cerraban el establecimiento. Porque no era cerveza lo que estaban vendiendo. Era la primera prueba de calidad. Bueno, entonces, este señor, Wences, ¿acordó Jan Plainus? No sé si el rey de la cerveza se llama el rey de la cerveza. Bueno, entonces, ¿qué entendemos aquí? Aquí entendemos de que se comienzan a diferenciar los estilos. Por ejemplo, ahorita Juan les va a hablar un poquito de eso. Él es juez de Cata Internacional. Ha hablado por el BJCP. Entonces, el BJCP es el que determina qué estilo es esta cerveza o qué estilo es esta otra cerveza. Entonces, eso nace justamente ahí. Con el señor Wences, dice, esta cerveza debe ser así. Porque es este estilo. Bueno, entonces, sigue el siglo XV. Y algo muy apasionante. Realmente aquí no hay cerveza. Yo hablo de cerveza, pero de una manera muy amplia. Pero se llaman eil. ¿Eh? Sí, entonces, pero incluso no se llaman eil en la edad media. Se llaman grud. Porque algunas cervezas van a tener unas adiciones de una cantidad de plantas. Y cada día va a tener una planta distinta. Entonces, plantas distintas. Entonces, va a haber ajengo, va a haber jengibre, va a haber diente de león. Entonces, cada día tenía 10, 20, 50, 60 plantas que agregaba. Y eso iba a ser su estilo de cerveza. Ese es el grud. Difícil de conseguir hoy día. Aquí en Medecín, muy difícil de conseguir. No creo que alguien lo haga. Bueno, y aquí se funda. Miren, en Medecín no hay gremios cerveceros fundados. En el siglo XV se funda. Se funda el primer gremio cervecero. Y el patrón es el rey Gambunius. Bueno, y esa nota de que no hay porque apenas lo estamos haciendo, ¿cierto? Bueno, la primera asociación cervecera. Ahorita me gustaría, pues, que habláramos y profundizáramos este tema. Bueno, la ley de la pureza no voy a pronunciarla. La única vez que escuché eso bien pronunciada fue el alemán, pues, Orsolen. La única persona que ha pronunciado eso bien. Entonces, fue hecha en el siglo XIV, se aplica hasta el siglo XVI. Bueno, realmente aún se sigue aplicando el día. Y la idea de esto es que solamente se puede utilizar lúpulo, agua, malta, nada más. ¿Cierto? La levadura no se conoce. De hecho, dejaban el mosto a un espacio abierto. Entonces, la fermentación era espontánea. Eran levaduras salvajes. No me pude imaginar una cerveza en esa época. Una cerveza, no, no sé, ácida, tal vez muy ácida. Con sabores, no sé, herbales, florales, de cualquier tipo de sabor. Porque finalmente, hoy día, en las abadías belgas, todas esas construcciones se mantienen. No se alteran porque precisamente las condiciones geográficas y las condiciones ambientales permiten que las cervezas sean lo que son. Bueno, no se conoce la levadura. Y ya comienza, digamos, el inicio de la cervecería industrial, con la llegada de las cervezas largas. Se hace en el Múnich, la traducción es lugar del monje o lugar de guarda. Hacer estábamos precisamente en esa discusión que él traducía. Y se conserva en las cuevas heladas. Se hace precisamente en épocas de verano. Se conserva en esos lugares fríos y es precisamente en lo que se desarrolla en las levaduras de fermentación baja. Bueno, entonces, aclaro. Cuando vos haces una cerveza ale, una cerveza casera, tu cerveza se fermenta a 19 grados. La fermentación es alta, a temperatura alta. ¿Cierto? Pero cuando haces una cerveza lager, lo que estamos tomando, esa cerveza se fermenta durante más tiempo a menor temperatura. Por eso su claridad, por eso una cantidad de subproductos que no existen dentro de las cervezas... Que no existen en las cervezas lager y que sí existen en las cervezas ale. Entonces una cerveza artesanal generalmente es ale. Mientras que las cervezas industriales son lager. Pero entonces eso surge ahí. Ahora quería resaltar este tipo de cerveza entre los muchísimos estilos de cerveza que hablo. Hoy no me detengo en las EI. Precisamente porque la conocemos aquí por una marca pues local. Y bueno, ¿cuál es el punto? Se llama así precisamente por la ciudad donde la elaboran. Y aparte, la elaboración de la cerveza EI, que es una cerveza cristalina. También se potencia la búsqueda de esas cervezas cristalinas porque en Secuioquia ya está el cristal. Entonces lo que quieren es que esa cerveza, ese logro de esa cerveza cristalina depurada por el frío se pueda observar. Bueno, y es muy opuesta a precisamente esas cervezas oscuras y dulces que también se desarrollan en esta ciudad. Entonces hay un cómic que se llama Maestros cerveceros. Es un cómic pero no es animado, pues es decir, no es con movimiento, es un cómic, una revista de cómic. Y precisamente en esa revista muestran todos los 13 manejes que sortean los cerveceros de esa época. Entonces algunos decían, no, yo me voy a quedar en la 6, yo no voy a ir a la lagre. Eso no tiene futuro. Como decían que no tenía futuro, por ejemplo, los TCE o los aviones. Pero el futuro llegó y muchas cervecerías tuvieron que cerrar precisamente porque no se adelantaron a eso. Ahora es todo lo contrario. Ahora queremos volver a probar todos esos servicios, todos esos sabores. Bueno, en América. Solamente quiero resaltar algo de eso. La primera publicidad que se hizo cuando llegó la cerveza a Colombia fue la Deja de Tomar Chicha. Entonces, bueno, es hecha de maíz. De hecho, quería resaltar algo y se sale del tema, pero en el tema de whiskeys, cuando se le agrega maíz, que solamente algunos de Agdanian creo que le agrega, es precisamente la versión americana del whisky. Whiskey. Es por eso también como la razón. Bueno, entonces en América también se utilizan rituales. Bueno, no tiene como la connotación. Bueno, algo interesante. El Reino Unido, donde surgen una cantidad de estilos, como la Indian Pale Ale, todas las Pale. Justamente ahí las cervezas son de mucho cuerpo, muy amargas. La Indian Pale Ale es un ejemplo. Una cerveza que se la mandan a sus soldados en la India y le agregan mucho lúpulo precisamente para que se pueda conservar durante el viaje. No sé si han probado ese tipo de cerveza, muy interesante, muy aromático. Bueno, Shakespeare en el siglo XV dice que las cervezas no deben de tener lúpulo. Pero en el siglo XVIII todas las cervezas tienen lúpulo en Inglaterra. Todas. Bueno, en el siglo XVI ya es la cerveza moderna, ya llegó. Entonces hay sistemas de bombeo, se hace bombeo por calderas, por vapor. Y también hay frío. Entonces la fermentación y el bodegaje van a tener sistemas de frío. No saben el reto tan importante que es para nosotros tener una cerveza ahora en frío. O sea, tú te puedes hacer una muy buena cerveza en elaboración, pero te la tiras en la fermentación con una temperatura aduyente. 25 grados es un guayabo seguro. Y si es 26, si es 30, te vas a morir al otro día del dolor de cabeza. Entonces es muy importante el cuidado en estas cervezas, ya sea en él y muchísimo más en las lágrimas. Bueno, siglo XIX, hoy en bombas. Pastel. Llegó Pastel, estudia la levadura, publica el libro sobre estudios de la cerveza, 1859, creo que es eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que es delirado, 1859, 1958. Sí, sí, 1859, sí, sí, porque ese sería el siglo XX. Bueno, entonces, el que desarrolla el sistema de conservación de la cerveza, ¿cómo se llama eso? Pastelización, que es someter a cierta temperatura, al calor y después pasar a frío. Bueno, un dato, los cerveceros artesanales no pastelizamos. Porque en algunos casos lo que hacemos es que la carbonatación, que es la espuma y el picorcito de espuma que tienes en la cerveza, ese proceso de carbonatación lo hacemos con levadura que continúa viva en la cerveza. Entonces, cuando te tomas una cerveza que, perdón, A-B-B, te estás tomando una cerveza que está muerta. Pero cuando te tomas una cerveza artesanal, es una cerveza que está viva. Entonces, ahí va, es decir, viva, no en un sentido de que te vas a tomar un bicho ahí. Esa es la cerveza que tiene, hoy sabemos la importancia, pues, que tiene la levadura. Bueno, entonces, ya, este es el desarrollo de la cervecería moderna. Básicamente, esto era lo que les quería compartir, pues, en ese orden de ideas. Entonces, yo creo que ahorita siguen como las diferencias y los retos que tenemos a nivel casero y a nivel de micro cervecería, que yo creo que son bastantes. Entonces, les quiero presentar a Valdavir y a Valdavir. Buenas noches. Mi nombre es Valdavir, soy un ingeniero de alimentos. Soy... Soy buen de cerveza, hemos explicado por el buen de cerveza, que es como la, con los comentarios, es como una asociación americana, que es como una asociación que se encargó de, como de, de escribir cada estilo y como agruparlo de acuerdo a sus características. Entonces, creo que es como de acuerdo a cada país de origen, de acuerdo a los ingredientes que tenga, y así, pues, como que es una selección de los estilos para, así para lo más fácil, para ser más fácil de distinguirlos y para uno también como, como guadicante, para más fácil poderle describir a una persona, o sea, más fácil de decir, esta cerveza es una porter, ya uno más o menos, ya sabe, es una cerveza negra, el que sabe un poco de chocolate y ya dentro de ahí, adelante, uno más o menos va sacando lo que pueda tener en la cerveza. Bueno, y ahí para adelante lo que nosotros hacemos como cervelleros artesanales, es, primero que todo, hacer lo que nos gusta a nosotros, si o no, nosotros como que tenemos un tema en Madrid, es que hacemos lo que nos gusta tomar, y somos bastante exigentes con el tema de la cerveza, y llegamos a transmitir eso, como la idea de siempre entregar algo que primero nos guste a nosotros, digamos, cerveza por la cañería, porque no nos convence, porque tiene para allá algún defecto, y bueno, procárselo, porque como que tenemos ese compromiso muy, muy personal. Y comentando pues como lo que nos lo que decía Johnny, como que el reto ahora es nosotros como cerveceros, y esperamos que de todos los que tengan ahora curiosidad por este mundo, y hacer cerveza, o de aprender a tomar, porque mucha gente se identifica como pues, o le gusta mucho el tema de la caca, pero no necesariamente quiere hacer cerveza, hacer cerveza no es, es tan fácil como uno quiere que sea, pero tiene un montón de controles como asociados. Entonces, pues lo que nos dice es como primero, aprendan a querer el cuento de la cerveza, y aprendan a valorar que la hace, porque hay, creo que en este momento en la ciudad, hay aproximadamente unas 25 marcas de cerveza artesanal, fácilmente, y a ustedes le ponen a buscar para tener una marca cerca de su casa, y pues como también motivarlos un poco a que se arriesguen a probar, y se arriesguen a decirle a la persona lo que les pareció, muchas veces hay pelados que empiezan a hacer cerveza, les falta un poco de conocimiento, y no se dan cuenta de los espejos que puede estar teniendo la cerveza, o que les están metiendo mal, porque uno muchas veces le dice a la ETE, haz tomado cerveza artesanal, no, porque es que es muy amarga, no, la cerveza artesanal no es amarga, la cerveza que te tomas de la marca, que te cobran una cerveza artesanal que sea dulce, que cobran una cerveza artesanal con frutas, nosotros hace días vinimos como por una, que te lo bañan ahí, de acá, pero no hay que cobran una cerveza con frutas, entonces hace poco hicimos una, la primera vez que se cobran una, una porca con, aburada con fresa y moras, hicimos ahí una idea perigente, y ahora tenemos por ahí una aburada con coco y jengibre, pues como que, para meter la posibilidad, como de cerveza artesanal de inventar, ustedes ahora tomaron una bicloria, y la cerveza industrial la de cobran en cualquier tienda, la otra sale mal, la otra sale peor, la otra no se, 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 hay como 4 o 5 marcas en las tiendas, y en realidad todas salen lo mismo, o sea, como no se tienen la diferencia, entonces por eso le echa limón a una, la otra leche asada, la otra leche asada, pimienta, y la leche asada, picante, a medio, a darle la diferencia, ustedes fácilmente eso, que se le están agregando, lo pueden encontrar en la cerveza que fue elaborada, bajo las condiciones, yo por eso voy a ir a más de las cervezas velgas, como les comentaba, porque en las cervezas velgas van a encontrar una gran variedad de cosas, esparse que, se piensa que a medida que se van calentando, se van a quedar diferentes, yo también les doy otro consejo, cuando se toman una cerveza artesanal, y cuando se toman una cerveza que es un poquito más carominal, las cervezas más caras, yo no puedo decirlo, pero generalmente son más buenas, tomas en el tiempo de pensarlo, o sea, uno de estos que están tomando la mayoría, uno se lo toma para la sed, yo en realidad hace días, uno me dice la idea de que no voy a tomar una cerveza mala, y cuando me dan una cerveza, también tomamos un gay, un gay, un tinto, o algo muy personal, pues, un gay, un tinto, que si quiero ser, pero una sed, se ve una cosa de sed, un gay, te lo mejoro el gay, no lo sé, más sintético, igual es simplemente sintético, pero, va, entonces, como que se tomen la, se tomen el tiempo de, de probarla, de olerla, de calentarla un poco con las, entre las formas de las manos, irla agitando un poco, oregándola a levantar una serie de olores y aromas, que pueda tener la cerveza, y van a encontrar que la cerveza es un poco más compleja, y cuando uno, como que se mete en la película, a pensar en, en todo lo que nos acaba de contar, de un día de historia, va a entender por qué, el precio, primero que todo, y también por qué el sentimiento que, que los alemanes, por ejemplo, los monjes alemanes, que tienen la cerveza, o los monjes peregras, yo ni les conto un poco, el eso era muy rápido, pero, en, digamos que en el momento, como una certificación, entonces, de cervezas, que son cervezas, trapenses, que son cervezas, hechas por monjes, dentro del monasterio, entonces, son cervezas, que, tienen la misma, que siempre te hacía, entonces, de 1400, y 500, y 500, entonces, son difíciles de encontrar, pero, cuando no se encuentran, es que este, pues uno tomársela, porque no se la quisiera, nunca, pero, es como sentir, todo eso, que va metido dentro, desde el sabor, que en general, son muy originales, hasta el sentimiento, las cervezas, que nos totalen, y las cervezas sour, o cervezas de fermentación, espontánea, son cervezas, que a usted llegan, en una botella, pero, se hicieron hace 3 años, hace 3, 4 años, entonces, dentro de esa botella, hay toda una mística, de una cerveza, que, que se hizo, en una infraestructura, de hace 500, 600 años, a la que no se le ha movido, un ladrillo, pero, no digo, en los proyectos, cercanos, pero, cuando no había video, de las, de las, de las cervezas, de las sour, o sea, es el tipo de cervezas, de fermentación espontánea, son infraestructuras viejas, con telarañas, muchas son abiertas, así como margen, de poner un coliseo abierto, donde las palomas, se posan en las vigas, y no las, si la palabra se carga, encima de la cerveza, eso hace parte, de su proceso, y no las podemos trocar, las cervezas lámbicas, es un territorio, de, 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 bueno, tiene como, como, 8, de cervecerías lámbicas, entonces, es como que, aprender a apreciar, un poco, lo que, lo que, lo que está dentro de la botella, y un montón de cosas, cuando nosotros nos preguntan, ¿qué tiene de divertir una cerveza artesanal, a una industrial? Para mí, la primera respuesta, es que ustedes, están preguntando, ¿qué la hizo? Entonces, 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 han tomado, una cerveza, y nadie, conoce, ni siquiera, porque, cuando era un trabajador, como siempre decimos, pero no tienen idea, de, ¿quién hizo esa cerveza? Si ustedes, van a hacer una cerveza, que se les quiere, alféguo al baño, dentro de un solo, el cerveza va a responder, y si quieren, conocer la cervecería, van a ir, y se van a tomar una cerveza, con la que les acabo, de hacer esa cerveza, entonces, dentro de, muchas cosas diferentes, es eso, es, es, el contacto, uno puede tener, con el que la hace, que en realidad, en su trabajo, tienen hasta la misma, problemas, tienen una problemática, porque ya, se les envía un montón de cosas, se les envía un montón de cosas, que es todo eso, que hace parte, como, de esta cultura, y, y, por lo que nos enamora, el cuerpo, pues, entonces, si aprovechamos, ¿cuántos dimos tenemos? Un día, ahora más. Si aprovechamos un ratito, pues, si uno tiene alguna duda, con respecto a la cerveza, que quiera resolver, acá, les podemos contar un poco, del proceso, de, de la elaboración, pues, ahí les hacemos la invitación, si quieren ir a conocer la planta, nosotros, la tenemos ubicada, acá, por la cual, se usa el capa, que se va a ir para acá, en la pantalla, con las puñas, y, bueno, en las redes sociales, una pregunta, aprovechemos este espacio, como, para resolver algo, de cerveza, ¿no? Es la idea. ¿Ustedes querían hablar, que, entonces, en su programa, y, si es, en su día, ¿en qué consiste, el proceso? Bueno, el proceso de cerveza, digamos que, también depende, de decir, lo que nos crea, digamos que, decir, lo que nosotros hacemos, que es todo, o sea, comenzamos a la temperatura, un poquito más alta, ya vamos a ver, la temperatura ambiente, porque, realmente, Medellín, ayer, 32 grados, y ahí está abierto, pero, bueno, el proceso, ¿cómo comienza? Nosotros, el proceso de cerveza, comienza con el pateado, de los granos, nos va a hacer, con un proceso, un proceso, más corto posible, el proceso de cerveza, comienza con el pateado, de los granos, en el pateado, lo que se hace, es como para hacer, una semejanza, es como cuando uno, uno cubre el frigorito, lo pone en agua, y ya que el frigorio brote, ¿sí? Lo que se hace con el grano, buscando que, que el grano active, como, todo ese metabolismo, que hace, que pueda, absorber su energía, que es el almidón, como fuerte de azúcar, cuando él empieza, a generar, todo ese, todo ese metabolismo, todo ese complero enzimático, lo que nos hace, es que lo frena, por medio de un secado, entonces, cuando nosotros recibimos el grano, es un grano, que ya tiene un montón de, pues tiene como ese, el metabolismo activo, pero quieto ahí, para que nosotros, por medio de un proceso, que le damos, obtengamos, del almidón, unos azúmeros, entonces, lo ponemos, una temperatura específica, por una hora, en esa temperatura, vamos a convertir, por medio de las enzimas, que son unas tijeritas, que van cortando el almidón, y tenemos una cana larga de azúcares, la van cortando, como en una azúcar, de más pequeñitos, y bueno, nosotros ya, esos azúcares, los come la levadura, los azúcares, el alcohol no, yo quiero que la levadura, coma azúcar, para que genere alcohol, y la mezcla, 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 bueno, terminamos así azúcar, ya, hay un proceso de filtrado, luego cuando nosotros, la olla de hervor, en la olla de hervor, y esto es un proceso muy importante, porque cuando les contaba Johnny, que la cerveza la cura, para un montón de enfermedades, es porque como en el proceso de hervor, hay una eliminación de microorganismos, pues tenemos una bebida, y no, o sea, vos puedes hacer cerveza con agua, en un río, se quitando con el sistema, del uso de sales, para atender algo bueno, porque la triste durante una hora, o sea, en una hora, es que matas la mayoría de cosas, pero, en el tiempo de una escora, pero bueno, en esa hora de hervor, vos vas a decir cómo, los materiales que no se pueden afectar, un poco en el perfil de sabor, pero no, que la mayoría precipita, por ese principio, el pH de la cerveza precipita, en casi todos los metales, muchas sales, bueno, luego lo pasamos a la olla de hervor, ahí ya agregamos el músculo, a la que agrega el músculo, pues le vamos a dar un perfil de aroma, y de sabor diferente, obviamente, yo puse cerveza, que un poco en el que ya está en el lado de la crying, en Colombia, ahora me sale ya pino, me dice que como, su espacio, el compadre va a salir de pino, pues le sigue siendo el pino, y bueno, desde el perfil de aroma, los que prueben la cerveza, una India Peña, y más, de manera que es un sabor muy apuntado, los que prueben, una cerveza checa, es un sabor muy despreciado, y adhino, una cerveza inglesa muy floral y muy perrosa antes era como que se había perdido el buculo y había perdido la reacción y luego ese proceso hervor, que dura más o menos una hora yo enfrio la cerveza, tengo que esperar para poder agregar la levadura pues no le matamos la levadura enfriamos, agregamos la levadura ese proceso dura más o menos unas 8 o 10 horas ese es el primer proceso de elaboración del mostro nosotros lo hacemos ya el mostro la levadura es la que se encarga de hacer la cerveza ¿sabe qué? la levadura hay que cuidar, hay que quererla hay que ir, escucharla, hay que mandar burunguitos ahí le hacen que no, no, eso es la hora de la escuchar la levadura pero está pasando súper buenísimo los monjes belgas, por ejemplo ustedes van a ver que los monjes belgas le ponen música a la levadura a veces dicen que la levadura y así como ellos necesitan concentración para ahorrar las levaduras necesitan concentrarse para fermentar y eso es bueno, como en mil casos documentales los monjes son, para los monjes son un reloj pero ya se canso a acerción a la levadura y ya se les suene que las copas se pueden tener una copa para cada cerveza con tres locos los monjes Ya después de ir al proceso de fermentación, todos esos azúcares que generamos anteriormente, las de ahora te lo van a comenzar a comer, lo van a convertir en CO2, CO2, salina y en alcohol. Ese proceso depende del estilo de cerveza, entre 7 y hasta 15 días puede durar, ya acuerda al estilo de cerveza y al estilo de levadura. Hay horas que demoramos para fermentar que horas, si fermentamos más frío, que la fermentación es más lenta, si tenemos más azúcares, o sea que tenemos una bebida más alcohólica, la fermentación va a ser más lenta y todo eso. Después del proceso que pone entre 7 y 15 días, ya pasamos de cerveza a frío y en frío vamos a generar primero que todos esos sabores como que se redondeen, no solo. Porque cuando uno pere la cerveza, que se pone como cerveza verde, con un montón de sabores por ahí sueltos, como algo medio dulce, pero algo medio picante, como que se redondee y la pasamos a frío. Y en la temperatura de una duración también depende del estilo de cerveza, pero también por ejemplo unos 5, unos 12, 15 días. Ya que los en botella, si es con carbonatación natural, como es en los B de gas, o como es en la mayoría de cerveza caseros, son 7 días más, pues ahí estamos poniendo unos 20 días. Si hacemos carbonatación artificial, como estamos viendo nosotros hablando, es que hacemos ingresión de CO2, son 7 días menos. La cerveza es programada entre unos 15 y un mes, de acuerdo a si la cerveza es más alcohólica, o si la cerveza es más fría, o si hacemos carbonatación natural artificial. Entre más azúcar. La cerveza es muy alcohólica, hace alcohol. Por ejemplo, que hacen los B de gas, los B de gas tienen cervezas que sean muy alcohólicas, pero que no tengan mucho cuerpo. Oye, como la toman en ayuda, quieren deshidratarse, no quieren llenarse, mucherarse. Entonces le agregan una azúcar que se llama azúcar candy, es tipo como una melaza. Y le agregan para la cerveza alcohólica. Entonces, para agregar azúcar alcohólica, para servir alcohol, hay que tener, no se pueden hacer más de fermentación, pero son más o menos como de reacción eléctrico. Ahorita cuando estabas mencionando el asunto de la historia, la chicha se podríamos considerar como como su hígado, de fermentación. Algunos cerveceros artesanales cuestionan mucho el uso del maíz, por ejemplo, para la elaboración de la cerveza. Esto me ha parecido un poco como contradictorio teniendo en cuenta. Uno va a entender obviamente que la malta y el maíz se pueden hacer de una manera distinta. Pero, ¿por qué también? ¿Cómo se rechaza? Bueno, hay dos temas. Primero, si nosotros nos detenemos como en la definición del cervecero artesanal, tenemos como tres temas principalmente. Uno, que sea independiente. O sea, o más o menos a la hora de estar en un 80% independiente. Lo que sea independiente es que no sea con una multinacional. Segundo, es que el uso de los ingredientes, ya esa es la respuesta que te quiero dar, sea como con un fin tradicional, pase con un fin de costos. Y el tercero, pues es el tema de la capacidad de instalar, es que es un discutible, ¿verdad? Que es una dirección de la energía sin crecimiento, esa es la respuesta que la persona no tiene que ver nada. Ahí, en la segunda parte, cuando hablamos de la tradición, es donde empezamos a presionar esa parte. Si yo se ponen a hacer cuenta, por ejemplo, Budweiser utiliza 20% de maíz. Yo se ponen a hacer la cuenta, bueno, ¿por qué utilizan el maíz? Primero, porque aporta azúcares, no aporta ni sabor ni aroma. Entonces, lo que se está haciendo es quitar de la propiedad de la cerveza, que en realidad lo que debías tener ahí. Yo quiero una cerveza por el sabor y por el aroma, y no para que me sepa menos la cerveza. Entonces, ahí es donde se ponen como esas cuestiones. Si vamos a una corona, la gente se sienten muy bonita cuando yo tomo una corona, yo lo veo como a Daniela Gosset. Cuando yo tomo una cosa que tiene 40% de arroz, somos una colada fermentada. O sea, hay una gente que tiene 40% de arroz. A mí, si me preguntan, no, eso no es cerveza. Para mí no es cerveza, además que no salga cerveza, o sea, si les iba a quedar la cajita, pero ahorita de gato, se le veía cartón. Como a una brilloteca vieja, ya también, salía de cartón. Órale, porque hay limón y sal para camuflar todos esos daños. Entonces, es más el tema de estrés. Porque, por ejemplo, hay estilos que permiten el uso de arroz, pero que se cuidan otra serie de condiciones para que el uso de arroz no sea con el fin específico de economía. ¿Listo? Por ejemplo, el tema de la avena. El tema de la avena es un apunto. Cuando hablamos de apuntos, hablamos de materias como diferentes a la cebada. Nosotros utilizamos avena. Sí, el kilo de avena que vale, no sé, como $2,500 pesos, y el kilo de malta que vale $5,000. El kilo es un número así, yo no sé. ¿Por qué utilizamos la avena? Porque la avena mejora la tensión de espuma, le da cremosidad a la cerveza, le da como ciertas condiciones que le aporta más. Con el que cremos, yo llamo, no es para quitarle. Le echamos los mismos insumos más la avena. Entonces, es más que todo eso. No utilizamos insumos con fines económicos, sino con fines de darle propiedades a la cerveza. ¿Quieres una pregunta? Sí. Mira, yo tengo que hacer cerveza antes del mes. Ustedes de pronto venen... Sí, es un proyecto. Es casi una nota. De pronto venen los insumos, la levadura, el músculo, la llevada... Pues, no es la idea, pero si necesitas, venen los insumos. No, no, no. No habíamos lesen insumos, pero si necesitas, pero ya, sí. No, no. No, aquí y después allá. Eh... O sea, ya escribiste el proceso de cómo la elaboraría esto. Si yo ahorita, conmigo, listo, me voy a dejar hacer cerveza, ¿qué necesitas yo en mi casa para poderlo hacer? ¿Me voy a poner mi olla frente con unos gastos ollas? ¿Sí puedo hacer? ¿O qué es lo básico que yo puedo necesitar para tomar el impulso? Para serio. Eh... Si queres hacer... Para encontrar con qué hacer, acá es lo que no puedo decir. Nosotros una vez nos invitamos a hacer cerveza a una finca, nos hemos estado animados y no tenían nada. Tenían nada. Y molino tenían. Tenían molino para lograr. Tenían remonteros. Tenían remonteros. Tenían remonteros. Afortunadamente, estamos en el tiempo, nos gusta la arepa, y casi todo el mundo en la calle es un molinito de arepa. Entonces, tomamos un molinito de grano, dañamos una cortina para hacer una bolsita de grano. Bueno. Eh... ¿Qué necesitas? Una olla, es decir, puedes utilizar una bolsita, que puedes abrir con un tubito de olla, que te haga como las veces de litro de café, como si te usas con una maquita, eh... un botellón de agua, y algo para sacar de esa olla, uno de los que generalmente haces, un tubito inoxidable, una manguerita, y con eso puedes arrancar. Complicadísimo, pero arrancas fuego. Y ahí para adelante, te puedes ir metiendo en otras cositas, que te va a facilitar el trabajo, pero con una olla, una bolsita de tipo, una bolsita de té, es más grande que toda la olla, y algo para sacar de ahí, y lo pueden arrancar. Si me preguntar, yo te diría, no, ¿compartiste otra de las ollitas? ¿compartiste un poquito? No. ¿Dónde arrancás? ¿Dónde arranqué? Ya tenemos, la primera cosa, yo me despega con una chitarra, una cosa más fea, pero se tomaba la chitarra. Y ahí, aquí en Medellín, donde pueden estudiar, ¿dónde puedo aprender yo, algo más allá? Bueno, digamos, en Colombia, el tema de todas, está demasiado nuevo para, si nosotros, lo que hemos hecho, como parte de nuestra idea, de ampliar el tema, por ejemplo, es también dictar cursos, fases, invitar gente a la planta, para que la conozcan, y mostrarles un poco, pero lo que muchas veces, es que si, yo he estudiado un montón, yo soy ingeniero químico, y estudié en la NASA, y quiero hacer este tema, con lo que lo hacemos, lo vas a hacer muy fácil, no te vas a complicar mucho, entonces, como que siempre le abrimos la puerta a la gente, y le damos, a veces hasta nos cagamos, porque hay gente que hace los cursos, y le decimos todo, desde que haga el curso, entonces ya nos cae el curso, entonces ahí, nos mantenemos, pero en realidad, eso pasa, o sea, mejor estudiar, y vas a dar cuenta, que es, más allá de los controles, que vas a ir teniendo, con el tiempo, puedes arrancar todo así. Entendido, dijiste que había, ahora, unos 25 productores, de cervezas, en la ciudad, ¿hay algún tipo de tienda, donde yo pueda encontrar, esas cervezas, o Mayra, probarlas, o algo así? hay, hay dos partes, pero no vas a encontrar mucho, porque muchos de esos, que venden, no se dedican a vender, masivamente, pues, pero puedes encontrar ahí, los lugares exclusivamente, uno que queda acá, cerca del Woodhouse, de acá, por el, Provenza, y otro que queda tan cerca, que no va a cerveza, a mí me vas a encontrar, unos 4 o 5 cervezas locales, eh, en Botella, hay un lugar, al frente de la UFB, que vende muchas cervezas locales, en Botella, que no todos, en los ambientes, puedes encontrar algo, y, cada determinado tiempo, como que, se hizo como una agrupación, de cervecerías, que cada determinado tiempo, hacemos unos festivales, pues, de cada uno, ahí suele un poco de su marca, de su proyecto, más allá de todo, porque en realidad, es una marca, es un proyecto, y lo están haciendo, o sea, en realidad, somos emprendedores, somos proyectos, estamos empezando, muchos muy buenos, otros quedamos como en el camino, de mejorar, pero se pueden encontrar, los elementos, pues, como que, se difunden bastante. ¿Puedo llegar a preguntar algo? No. ¿Alguien más quiere preguntar algo? con la talca, en la que sepa. Se acuerdan, ustedes, de la Tierra o la Trap, de las Crap, ¿es una cortesía? Son hechas de hierros, monasterios, y la marca, que es esa, estoy en la iluminación, ya habían hecho muchas cosas, pero tienen algunas cosas que todavía no son. La Tredip, es, hasta el momento, es el único monasterio, trapense, fuera de él. la otra vez es una tesa y si es hecha por monges a alguien les quitaron de las trapes que dicen trapes es hecha por monges dentro del monasterio pero la quitaron porque la la distribución creo que es la misma pero sigue siendo hecha en monges sigue siendo hecha en monasterios por monges con todo eso es el sistema de distribución por lo que hay que hacer es la certificación pero si como que dentro de dentro de la certificación lo que tiene es que es hecha por monges dentro del monasterio y como el cuarenta por ciento de los ingresos debe ser destinado a la comunidad pero si bueno tu dijiste ahora que tenia problemas con el íntimo y esas cosas que cuáles son las cualidades que debe tener la certificación para que sea apto como para nosotros para distribuirla bueno hay un tema que nosotros es como lo que más venimos discutiendo y enseñando a la gente porque el padre dice no me deja ciego no 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 la cerveza no es un destilado la cerveza y bueno la cerveza no es un destilado es un fermentado con lo cual no tiene alcohol que se me deja ciego lo primero que vendió no me iba a comprar entonces el reto ahí tienes que tener un buen concepto como cualquier alimento restaurante evitar el uso de madera limpiar si la bebida es bastante agradecida si vos la haces bien ya es algo buena porque por el PH a la gente no le gusta la cervecera es bastante fuerte ya es como esa competencia siempre gana pero puede pasar pero la verdad que el tema es hacerla bien cuidar el producto cuidar las instalaciones o sea para el consumo personal que nosotros decíamos para nosotros teníamos un perro dando vueltas por la casa y bueno no la tomábamos nosotros era importante el perro el presidente de la compañía el perro el presidente de la compañía el perro es hay que controlar otras cosas que tienen estabilidad y es como yo no necesito ni llegar a esa parte y es el reto lo que queríamos tocar hoy y es la diferencia o el reto de lo que se debe ser un cervecero casero y ser un cervecero no usa nada o sea si ya tiene una cervecería digamos que el cervecero casero relajado si se lo usa pa mi si a usted le gusta y me la tomo toda yo no importa si a usted no te gusta la cervecero picante cuando empieza a ver que no tiene que pensar en eso tiene que pensar en algo que a la gente le guste eso por un lado entonces como que al que quiera hacer cervecero casero o al que quiera hacer cervecero una cervecería primero viva el tema es hacer cervecero casero disfrute acá la cerveza salga yo soy loco pues la cerveza pega no la saco porque tiene mucha edad mística pero se van en cámaras de veras alcohólicas porque se van más fuertes se van más complejas entonces si lo volviera a lo sol pero yo quiero la posibilidad de no volver a hacer cerveza pa mi me quería hacer cerveza además de 10 gramos de alcohólicas pero cerveza por estilos bien hechos me tomé una creo que era Vukovski que hablaba que a él le gustaban la barley wine era porque él se sentaba en un mueble a leer una prensa al tomarse una cerveza tipo barley wine y lo relajaba entonces también es como buscar eso entonces como que cuando uno vive el tema de la cerveza casero es cervecero casero como es en la cerveza alimentarte de pensar en poner una etiqueta a quien se la vendo si no tomense la molestia buscar algo que les guste y háganlo bien ya uno como tiene que escandalizar muchas veces se le dicen unas cosas yo me puedo recaptar una mañana a medir ph y porque sé que las veces era más buena que me controla el ph si por mi fuera me dedicaba a echarle más mate y más lúpulo que quede medir ph y la carne era fuerte y aromática y amarga que estaba tomando yo y no la tomando yo entonces como si son cerveceros caseros vivan esa etapa del cervecero casero quieran esa etapa que es la primera etapa de todas las cosas donde uno se toma la molestia agregado quiera ensayar de base de un bachi y coger el mismo bachi agregado de obras diferentes y y ya lo hago listo voy a hacer una marca entonces ya cojo el producto lo analizo analizo mi agua analizo mi psicoquímico microbiológico compro mi kit de sales para el agua compro mis instrumentos de medición y como que aprende la diferencia de salud ahora hay un montón de cerveceros caseros desviendo y bueno yo les digo los primeros en la etapa del cerveceros caseros una molesta para de todas eso es como cuando están en colegio ocupan de la universidad alguna cervecera o alguna cerveza locante a esos me olviden muchas muchas y es bacano porque en realidad como que antes de como que uno se va haciendo amigos mas allá de todo de los cerveceros que son malos ricos yo creo que hay muchos amigos pero son malos ricos que yo vengo a hacer cerveza hoy desde las 6 de la mañana y me dejo a calar 13 veces y llevo a mi casa a calar 13 veces y es como medio y otra vez y nos juntamos y nos juntamos con cerveceros a la 13 veces y cambiamos y hay hay unas 4 únicos de cervecerías locales que digo que para el 31 preciso un y después me voy a contar una vez y otra vez es un pelado que es un señor que hizo un curso de elaboración con nosotros hace como dos y medio o dos años y hicimos la cerveza y le digo venden y le digo venden y le decimos venden y le decimos venden y le decimos y le decimos hay unas 4 únicos de cerveceros que siempre les compro porque son bastante buenas ¿como? 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 me digo nombres hay una que me gusta mucho y le decimos una cervecera que se llama Cierra Blanca hace unas hipas muy buenas hace unas hipas muy buenas les estoy comentando esto de alta que es de Pablo Donao hace una cerveza para que me regalen una trama triple de manera que se me ocurre la molestia de hacer una oquilita especial con corcho y todo a partir de la acorchadora pues como que se metió en el cuento de las cervezas técnicas y hacen las cervezas muy buenas hay un man que es de la UPM que se llama Freddy del Gelux de la cerveza llama Espiga hace es mucho eso para las levaduras entonces ensayan muchos las levaduras diferentes y en realidad como que la levadura te define también el perfil de la cerveza entonces son como que se van a encontrarse una cerveza diferente del mar pues entre otras pues no va a hablar de esa forma pero con esas tres las cosas han sido una y son bastante buenas hay una otra pregunta no yo sé que es una comunicación que entre más entre más en el lado pues está y la realidad es que se vuelve como más rico pero en cuanto a las fechas de vencimiento de los productos alcohólicos hace un tiempo hace un tiempo de una cerveza y ya pasó no sé dos años si la ves y sale espuma ¿cómo es la cosa que si no te sale espuma ya no se puede fumar? ¿qué explica eso? no igual que los dinos o sea los dinos son de maduración ¿cierto? eso es y esto pues no vamos a ver un proceso que haciéndola cantoncísimo a páginas amarillas no todas las cervezas son de cuadra hay cervezas que se pueden guardar y se vea sino que son muy buenas como no guardar las pasas y yo ahora tengo una cerveza en las calles de España una Westbeltren que es una cerveza que es como la única que se ha ganado como dos veces en el mundo y ya que bueno me ha ganado dos años pero no me ha ganado esa gente no va a matar entonces vuelve el tren a los hombres mega son re complicados casi hay normal si lo buscas como cervezas trafenses que aparece en la lista de las siete de las siete avalias trafenses entonces no todas las cervezas son de guardra las cervezas de guardra se tienen que construir igual que los dinos como con unas propiedades se entrega alto grado alcohólico o ser sour la verdad también son de guardra se ve generalmente de colores oscuros porque las maltas palias tienden a oxidarse más rápido las cervezas claras se tienden a oxidar más rápido que las cervezas oscuras entonces tiene como ciertas características principalmente grado alcohólico y color como que te pueden te pueden guiar un poco si te pueden madurar o no el tema de la vida útil digamos que es medio medio cuestionable porque también va relacionado con el estilo una hipa una hipa una hipa es muy aromática que yo le doy mucho a lúpulo si yo la hago madurar va a perder el aroma lúpulo lo tengo es lo que lo quise la tomar pero una triple que es de 10 o una cuadruple que es de 10 o una cuadruple y se va a poner por eso por temas legales hay que poner una fecha de vencimiento llevamos como 3 meses hay una cerveza hay una cerveza sauber belga hay una cerveza la ambicadolga que es la normatividad no me acuerdo en que país le voy a poner fecha de vencimiento vale si no vence en el 2040 le tienen que poner algo tendrán 20 años a los 50 años va a estar mejor que nunca pero le tienen que poner una fecha de vencimiento entonces el tema de la moración está más relacionada con el estimo los estilos pálidos y muy aromáticos se deben consumir frescos los estilos que son más maldosos y más oscuros se pueden dejar madurar también depende del tipo de la moración pero más de todo es como la idea es esa y la fecha de vencimiento es un tema legal yo las de las me encontré en Vigao en una licorera una cerveza de San Pao una cerveza era tan vieja digamos que antes se llamaban triple porque dos belgas de una olla pero de una cocción sacaban cuatro estilos el primer estilo que sacaban que era el más alcohólico era la cuadrupe luego sería el lavando el grano y el segundo era el triple sería el lavando el tercero el doble y el primero es lo que ellos se tomaban para el ayuno entonces eran cuadrupe triple doble ya se llamaban triple y doble entonces la que yo me encontré decía triple triple era del 2011 estaba o sea yo me la compré porque me dio pesa verla ahí parce con la tapa oxidada y decía no parce no puede estar ahí aparte tenía el envasecito verde viejito y me la llevé estaba buenísima parce pero no no pensaba encontrar un peo ahí metido y estaba re buena ya no era muy relativo al estilo también ¿Puedo hablar de la película? por allá vamos a hablar de ahí aquí más tengo mil agarra de una más oye eh eh ¿también se puede hacer un cervezo? al llegar en el poblado le tenemos al cervezario nos pueden buscar en esa dirección y a un house en la planta estamos teniendo un barcito ahí que es como el barcito de la planta para el cambio de la casa de la planta necesitamos las cervezas ahí en el bar estamos haciendo el barcito más o menos en dos semanitas y nos tienen entradas sociales que van a incorporar toda la información y más o menos en dos semanitas y ahorita lo cual tenemos el viso ahí mismo en el bar también para que se note en la planta sus productos de historia ya ahora tenemos desde la primera olla que lo hice la que hice en mi primera olla acá en Colombia la que hice en mi primera olla también está ahí todavía como el recuerdo ese paso que hemos tenido digamos que está todo pasen ahora pues como pone el actor que ha ganado varios premios como el más que nos da ah bueno hay un tema me imagino por la ubicuidad y un tipo de cosas que quieren sino que es que digamos que los las empresas tienden a confundir a la gente con eso de la mejor cerveza del mundo cuando uno avalia una cerveza que dice que es medalla de oro no me dice que es la campeona pues como no sé el Isaiah Moll pues que le gana todo el mundo no es una cerveza que es medalla de oro porque cumple con las características de ese estilo entonces en una competencia apenas de o sea no en competencias internacionales y cuando posee una puntuación por su puntual de acuerdo a las características del estilo y de acuerdo a las menores puntuadas ganan oro la segunda me de acuerdo como el porcentaje de rango es como que por encima del 44 del 10% ganan oro pueden ganar 100 y ganar 2 oros entonces como que dependen al ganar mientras que sufrimos la medalla de oro en el concede aparte no es una competencia es una competencia de sabores de estabilidad de sabor pero no es que la modelo sabe el mundo sino que cumple con el estilo que es confinitarla en el estilo pero vamos con la tuya eh oye usted que era juez entonces ¿dónde se estudia eso? el tema de ser juez son dos cosas principalmente conocer y distinguir testigos y caracterizar el estilo y saber de la oración porque digamos que lo entendemos como pues de veras está buena de veras está mala y como tu certeza cumple con este estilo y lo puede mejorar de esta forma es como que la parte más importante de ser juez de certeza de saberle dar una una retroalimentación de certeza de como ajustar esos parámetros a que puedan dar con el estilo el estilo yo me certificé cuando nosotros vengan a ver caro pero es el examen de Ecuador digamos que como ahora hay un punto grande de ser de esa ellos están haciendo exámenes por varios países pero el examen de Ecuador me lo estamos organizando por apuntos porque es un montón de gente desde que se publica y es que es más fácil traer dos productos o dos superficies del examen acá que llevarán a 40 entonces es eso saber de la oración de estilos y de aromas hacer el examen virtual un examen que es teórico y otro examen que es de cara tienes 5 cervezas tienes que evaluarlas y te comparan esa calificación con algún supervisor del examen que es un rete o una estrema y una estrema y una estrema y una estrema y una estrema entonces es eso es estudiar primero el tema de la oración y estilos bueno cerramos ahí un aplauso para cerrar entonces invitarlos la próxima semana el día martes viene a Bibanejas con apuntes sobre iluminación navideña y el día jueves desde marzo viene Miguel Jaramillo con marca personal en redes sociales si a alguien no le llegó el carrito de las cargas o del aporte publicario que hay aquí en la barra y bueno invitaros a visitar con Adrián Monti muchas gracias muchas gracias a yo y a Juan David aplausos y quedan con Chávez un ratito un ratito un ratito un ratito les están entregando algunas personas nosotros trajimos 20 invitaciones con esa invitación pueden reclamar unas camisetas gratis en Madre Monti por ahí están repartiéndolas ya entre la mano no bueno obviamente las personas que vinieron también pueden mandar no sé no sé un me gusta a las páginas de redes sociales y también les vamos a dar la infinita bueno muchísimas gracias un aplauso gracias